Gracias, Presidente. Saludarlos con atenta consideración. Teniente Javier Donoseda, del ejército argentino. Parque Nacional Laguna Blanca, a cargo Natalia Nido Calabrese. Defensora del Pueblo, Técnica María Belén Aragón. Contadora Municipal, Contadora Alicia Dere. Jueza Municipal de Falsa, Doctora María Delia Sánchez. Presidente del EPC, Ingeniera Lorena Ruiz. Medios de Comunicación de Prensa de nuestra ciudad. Saludación de la jueza federal, Domingo Simón. Comisario Gustavo Guantincha. Comisario Oscar Gutiérrez, Segundo Jefe de Comunicación. Estas serían las salutaciones. Estamos llegando para la apertura de sesión, señor Presidente. Bueno, muchas gracias. En principio agradecerle y buenos días a todos los vecinos. Buenos días a los medios de prensa que siempre acompañan las actividades en el Consejo Deliberante. Creemos que es nada más importante en esta etapa democrática que el inicio de las sesiones en un Consejo Deliberante. En este caso, en nuestra ciudad. Por lo tanto, en el punto 4, en cumplimiento del artículo 101, inciso H, de la Carta Orgánica Municipal, corresponde a quien ejerce el cargo de Intendente Municipal. En este caso, el arquitecto, el concejal Atilio Zapico. Está inaugurada la sesión deliberante del año 2019. Por lo que invito al concejal a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, obalto. En principio, saludar formalmente al presidente del Consejo Deliberante, a los concejales, compañeros de la gestión política de este cuerpo legislativo. Veo por allá al concejal mandato cumplido José Luis Saez, integrante de la cooperativa, compañero de la gestión municipal, a la señorita Defensora del Pueblo, jueza de faltas, a Daniela Gret, nuestra contralora que nos persigue arduamente en su trabajo, a Lorena Ruiz, la presidenta del CSEP, muchas gracias por estar. A nuestro asesor legal, representante de la cooperativa, compañero y amigo Lucera, ejército, Juan Colombino, que nos estoy mirando, y Parque Nacional de Albuena Blanca, muchísimas gracias. En verdad también es un orgullo, doble orgullo. Nosotros hacemos las situaciones al revés, siempre estoy sentado de este lugar y hoy, por situaciones de la política, debo retrasar al intendente, entonces, no doblemente el orgullo, Osvaldo, que me permitieron iniciar las sesiones ordinarias de este cuerpo legislativo, en realidad el periodo legislativo 2019, de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica Municipal. En función de ello, entonces, queda inaugurado el periodo legislativo, legislativo, formalmente, 2019, de este cuerpo deliberante de la Ciudad de Sahara. Bien, corresponde informar también al cuerpo que el informe, tal cual lo solicita la Carta Orgánica Municipal, en el artículo 101, ya ha sido ingresado por mesa de entrada, bajo la nota número 57, 111 folios, así que, seguramente, vamos a darle tratamiento de ingreso formal cuando demos continuidad a esta sesión ordinaria. Si algún concejal quiere hacer uso de la palabra, tiene la libertad de hacerlo. Bueno, entonces propongo un cuarto intermedio para despedir a las autoridades, a quienes nos han visitado, para luego continuar con la sesión ordinaria a la hora 11. A consideración, aprobado. Muchas gracias.